El alcalde Alfonso El Haas ha confirmado en las noticias que será la gobernación del departamento de Santander la entidad que adelantará la contratación de la pavimentación desde el sitio La Ceiba hasta Pinchote en la vía al corregimiento del centro. Desde el punto en que terminó la obra hasta el monumento del obrero son cuatro kilómetros que en la mesa de Ecopetrol Gobernación Alcaldía se ha concertado que se ejecute por parte de la gobernación de Santander quien es dueño de los predios y para eso pues viene esa decisión. Ese es un trabajo y quiero resaltar de toda la comunidad, de los líderes del centro que han venido trabajando fuertemente en esta iniciativa y que hoy nos corresponde a nosotros las autoridades ya empezar los procesos de ejecución. Explicó el mandatario de los barranqueños que fue de mutuo acuerdo como se decidió que con recursos de Ecopetrol la gobernación del departamento contrate estos trabajos de pavimentación. Que continuarán además después de esos cuatro kilómetros hasta Campo 23 donde debemos buscar los recursos, vamos a hacer el proyecto porque la idea es que al finalizar este gobierno tengamos nosotros la vía completa. ¿Otro anuncio para esta comunidad del centro? Vamos muy avanzados con el tema del colegio, es un proyecto también iniciativa de la comunidad Junta Ecopetrol hemos recibido de buena manera como nueva alcaldía este proyecto estamos esperando la entrega de la consultoría por parte de Ecopetrol para tomar las decisiones presupuestales una primera fase nos ha anunciado Ecopetrol que la haría, nosotros continuaríamos con el proyecto. Se espera que en breve tiempo se anuncie el presupuesto para llevar esta pavimentación de Pinchote a Campo 23.